Antes de comenzar te invito a que te suscribas que estamos a punto de llegar a la meta de los 2500 suscriptores Y te vamos a seguir informando aquí todo el contexto, todos los chismesitos que surjan en el stand up de México Pues tal como lo ven en el título de este video robaron la cuenta de Casa Comedy De hecho si te metes al link de Casa Comedy TV en Instagram ya no te aparece, te aparece que el link está roto O el Instagram ha sido eliminado Y esto se nos hizo saber con la siguiente historia donde se ve al niño rata y ponen adelante Nos robaron la cuenta de Casa Comedy y abrimos una nueva, ¿por qué? Porque no nos pueden detener mami, dale flow, estoy aquí, arroba Casa Comedy Y también en este nuevo Instagram aparece en la descripción Algún ladrón nos robó la cuenta anterior, te vamos a encontrar Y pues como pueden ver Casa Comedy no solo se quedó con la dificultad de ya no tener la liga de los supercuates Y que ñam ñam extravaganza está en un descanso desde hace 3 semanas Sino que también van a empezar de cero con un Instagram nuevo ¿Cómo se los robaron? Aún no se sabe Pero seguramente les pasó algo similar a lo que le pasó a Checo Mejorado En la cual llega alguien a decirte que es de Instagram, que te vamos a verificar tu cuenta Y pum, caes en esas trampas O también ven que se está poniendo muy de moda ese hackeo Donde según es una campaña te invitan a jugar un videojuego que descargues en tu computadora Y pum, por medio de las cookies roban todas tus contraseñas y tus cuentas Y dirán y no pueden recuperar cambiar la contraseña Según yo es imposible hasta el momento Porque como les digo a Checo Mejorado de la Diablo Squad Ya le pasó y ya hicieron de todo para poder recuperarla Y no se puede, es mejor tumbarla Parece que la cuenta ya está tumbada o que cambiaron el link Que es lo más probable Pero pues bueno, entre sean peras o sean manzanas Vayan a seguir el nuevo Instagram de Casa Comedy Si es que desean apoyarlos Ya que como pueden ver siguen habiendo lazos Con el niño rata, con el huele mesas o farril Y yo supongo que vienen muchos otros proyectos